Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es lunes 16 de septiembre del 2019. Mi nombre es Alejandro Ibarra, soy psicólogo, especialista en trastornos obsesivos compulsivos y trastornos relacionados. El día de hoy, amigos, vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me gusta mucho, sobre todo por el desconocimiento. El conocimiento es poder, por lo tanto, cuanto más sepamos y comprendamos el trastorno, en qué consiste, cómo funcionan las obsesiones, las compulsiones, más y mejor voy a poder avanzar en nuestra terapia de recuperación. Entonces, vamos a hablar hoy de los tipos de compulsiones mentales. Primero, ¿qué es una compulsión mental? Es todo aquello que el afectado hace mentalmente, como su palabra dice, no físicamente, no motora, aquí no hablamos de una comprobación de puerta, no hablamos de revisar una estufa, sino que todo lo que hace el afectado para calmar o disminuir el malestar que le ocasiona la propia obsesión es dentro de la mente o dentro del cuerpo. Ojo con esto. Y ahora voy a explicar por qué dentro del cuerpo. Bien, importante determinar cuáles son. Empezamos hablando, por ejemplo, de las restituciones mentales de tipo numérica, donde el afectado a través de números, pares, impares, etcétera, etcétera, piensa mentalmente en una secuencia para poder disminuir el malestar. También hablamos, por ejemplo, de otro tipo muy frecuente que es la neutralización. La neutralización es cualquier tipo de pensamiento que reduce parcialmente la obsesión o el malestar que genera este. Hablamos también de checking, rechecking, estar revisando constantemente, mentalmente, si he hecho o he elaborado una tarea, bien sea perfectamente, idónea, si la ha hecho de una forma determinada. Y el afectado se pasa el día pensando y revisando constantemente la tarea a ver si la ha hecho de forma que su obsesión indica. Siempre, siempre condicionado por las normas del propio trastorno obsesivo compulsivo. Y otra, que es muy importante, que se da mucho en tres o cuatro tipos de TOC, que es el TOC del amor, TOC de homosexualidad, TOC de pederastia y pedofilia. El checking sensation, lo que tiene que ver con revisar las sensaciones corporales. Ejemplo, el afectado abraza a su pareja en el TOC del amor, en el TOC relacional, para ver qué siente. ¿Ok? Ahí es la sensación la que va, en este caso el afectado va a revisar la sensación para ver qué siente, cómo lo siente, el nivel de intensidad que siente, el nivel de amor. Imaginaros hasta dónde llega esto en este tipo de TOC. Es decir, voy a abrazar a mi pareja para ver el nivel de amor que siento por ella. También, por ejemplo, en el TOC de homosexualidad, para revisarme constantemente las sensaciones, para ver si tengo una respuesta sexual de erección o una respuesta sexual de deseo, de atracción. Esto tiene que ver con el revisar las sensaciones. También ocurre en el TOC de pederastia y pedofilia, donde el afectado al ver a un niño pequeño y tener la idea, imagen de tener atracción sexual por los niños, se revisa la sensación o incluso su órgano masculino o femenino para ver si hay algún tipo de respuesta, erección o lubricación. Todo esto, por supuesto, recuerden, son compulsiones. Parece que es real, pero nada más lejos de la realidad. Forma parte de una batería de síntomas, batería de síntomas TOC. Es muy importante, muy importante aprender a identificarlas, saber cómo identificarlas y poder expresárselo a tu terapeuta, que si es especialista en trastorno obsesivo-compulsivo, rápidamente las va a captar y va a poder, de alguna forma, indicar la terapia de exposición adecuada y acertada a los estímulos temidos para que tú vayas avanzando en tu recuperación. Hasta aquí el vídeo. Recuerden, tipos de compulsiones las identificamos y nos ponemos a ellos para poder salir de la trampa del TOC y comenzar o continuar tu proceso de recuperación. Las compulsiones mentales refuerzan la obsesión. Por lo tanto, hay que irlas poco a poco reduciendo hasta que lentamente vayan desapareciendo. Espero que el vídeo os sea de utilidad. Recuerda, por favor, compartirlo. No olvides visitar mi página web www.alejandribarra.es. Allí encontrarás el blog donde podrás ver testimonios de afectados recuperados. Muy importante para continuar tu proceso de recuperación, para motivarte a través de historias de superación y casos de éxito con otros afectados que también han pasado por nuestra consulta. Recuerda también, si quieres concertar cita, a través de correo electrónico psicóloga alejandribarra arroba gmail.com Estaremos encantados de ayudarte. Nos vemos en el siguiente vídeo el próximo lunes, ¿ok? Un abrazo a todos. ¡Chao!